Gio Ubane, N, y Mario, N, presuntos feminicidas de Fátima, de 7 años, habrían confesado a la tía de él el móvil del secuestro y asesinato de la pequeña. De acuerdo con el programa Despierta con Daniel Editurbide. De acuerdo con el reportaje publicado en Noticieros Televisa, el 15 de febrero, Mario y Gio Ubane llegaron al cuarto ubicado en el municipio Isidro Favela, en el Estado de México, para esconderse luego de haber secuestrado y asesinado a Fátima. Luego de 16 años de no saber nada de ellos, la tía de Mario recibió el sábado pasado a los presuntos feminicidas de Fátima, quienes les preguntaron que dónde podían rentar un cuarto. La tía les ofreció uno que tenía abandonado desde hace dos años, donde la pareja, junto con sus tres hijos, se hospedó. Este miércoles por la mañana, la tía vio en la televisión que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, buscaba a sus familiares por la muerte de una pequeña de siete años de edad. Entonces, la mujer los cuestionó sobre lo sucedido. La tía de Mario narró que notó a la pareja actuaba de forma extraña y no hablaban. Luego de ver en la televisión que eran buscados, les pregunto, ¿quién mató a la niña? Más información en el blog del narco.com